Ya está con nosotros Hernán Brienza, es politólogo, escritor, periodista. Lo invitamos porque, bueno, estamos a punto de que se cumplan... Es 79, ¿no? Hoy, 79 años del 17 de octubre. Ah, 79, claro. El año que viene se va a cumplir 80 años del nacimiento del peronismo. La última vez que estuvimos los tres juntos, estuvimos en una mesa redonda donde me puteaban a mí. ¿Te acordás? ¿En dónde era? ¿En la Feria del Libro? En la Feria del Libro. Yo no quiero decir que lo defendí. Es cierto. Estabas vos, estaban ustedes dos, estaba Eduardo Anguita. Todos te defendimos. Sí, sí, estaba la divinidad. Se habían agarrado con vos, fundamentalmente, claro, porque era un público más... El público del Grupo 23. Claro. Eran todos quinceanistas y yo en ese momento estaba muy picante con los quinceanistas. No todos en la mesa, el público. No, el público. Nada, yo empecé a hablar y se paraban arriba de la silla y ya me gritaban. Ahora, ¿puedo contar la anécdota? Sí, contala, contala después, me anotan. A mí me pareció muy interesante lo que pasó, incluso para la comprensión política que hice yo, ¿no? Porque lo que había pasado es... Ernesto en un momento dice, che, te empezaron a insultar y yo decía, uy, pare un poquito, porque no me gustan esas cosas. Y en un momento determinado, vos dijiste, bueno, yo les voy a explicar por qué no puedo ser peronista. Y dice, porque el señor que está allá, que es mi papá, fue torturado en las cárceles peronistas. Por comunista. Entonces, claro, cuando vos te acercás a la historia de la otra persona, a la historia real de la otra persona, a la historia humana, ¿no? Digo, yo empiezo el libro y dicen, soy peronista, hijo de peronistas, abuelo de peronistas. Arrancás y mirá, soy peronista, hijo de peronistas, nieto de peronistas, dice en el arranque. Toda mi familia está atravesada y la historia está atravesada por eso, por los sufrimientos de un lado. Cuando hay sufrimiento del otro lado, lo que uno tiene que pensar es que hay razones para ser antiperonistas que están más allá de la autocomplacencia de decir, nos critican por nuestras virtudes, yo como peronista, ¿no? ¿Viste que hay una cosa de, no, nos critican por nuestras virtudes y no por nuestros defectos? No, ojo, también por los defectos, claro. Para que te critiquen. Y ese momento, y después fue muy interesante porque la gente se cayó. Cuando dije, hay que comprender la historia del otro. Hay razones nobles para ser peronista y para no serlo. Y hay razones inobles para ser una cosa y la otra. Sí, totalmente. Es decir, no es que la nobleza y la miseria se dividen entre peronismo y antiperonismo, por lo menos en mi punto de vista, ¿no? Yo lo primero que quiero preguntarle, el libro está muy bueno, yo no empecé a leer, mía, lo tengo marcado, yo leo poca no ficción, ya lo sabe Ernesto. Bueno, pues lo he dicho un montón de veces, porque encuentro refugio en la literatura tanta, tanta cosa que trabajamos todo el tiempo, ¿no? Pero, obviamente, para la nota, lo leí y me parece muy interesante, por lo menos como desafío. Yo a los peronistas les recomendaría el libro, porque se plantea cosas, porque se interroga, porque se plantea cosas que son muy a favor de este peronismo contrahegemónico, como lo plantea Brienza, pero también, nada, no se ahorra críticas, incluso llega hasta la actualidad. Ahora, pero lo primero que te quiero preguntar, porque me sorprendió apenas me llegó el libro, ¿para qué sirvió el peronismo? ¿Por qué no pusiste para qué sirve el peronismo? Sí. ¿Sirvió? ¿No sirve más? Yo creo que también es un libro para que los antiperonistas, para que los no peronistas puedan acercarse a qué es lo que se piensa dentro del peronismo también. Y me parece que eso también, me parece que es un libro para encontrarse. Es un libro para encontrarse a debatir, a discutir, a reflexionar sobre las ideas. No es un libro de certezas, no es un libro de seguridades, digo, porque el autor... Lo plantea, sí, sí. No, no las tiene, digamos, pero ¿para qué sirvió? El pasado tiene un sentido que es, si el libro hubiera sido para qué sirve el peronismo, yo no lo hubiera leído. Porque me parece un título poco interesante, digo, ¿cuáles son las respuestas? ¿Para qué sirve? Sí, bueno, sirve para esto, sirve para lo otro. Digamos, serían respuestas casi, yo diría, complacientes, militantes, ¿no? Me parece más interesante pensarlo en pasado, digamos, ¿por qué sirvió hasta acá? ¿En qué sirvió hasta acá? Y en qué no, no, por supuesto, porque yo creo que el Estado de Nación argentino es un Estado de Nación fallido, y que parte de esa explicación de por qué el Estado de Nación es un Estado de Nación fallido, está en el desencuentro entre el peronismo y el antiperonismo, sobre todo en la imposibilidad de acercar al peronismo al proceso civilizatorio argentino, ¿no? No pudieron hacerlo, y creo que en ese desencuentro los dos sectores quedaron en un empate hegemónico, donde a veces hubo momentos de muchísima violencia y momentos donde parecían convivir, ¿no? Entonces, ¿para qué sirvió? Bueno, creo que ese pasado está en función también de una crisis muy profunda que vive la sociedad ahora, que vive la sociedad contemporánea, y que para mí el peronismo, y la última interpretación del peronismo, que fue el kirchnerismo, cuya hegemonía fue muy larga, porque desde el 2003 hasta el 2023... Son 20 años, ¿no? Son 20 años, salvo Perón, que fue el fundador del peronismo, después no hubo otra hegemonía como esa, yo creo que está en crisis. Suponiendo que terminó, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que está en crisis, y está en una crisis profunda. Y creo que esa crisis profunda tiene que ser repensada, tiene que ser reflexionada, tiene que reflexionar sobre sus maneras, sobre sus formas, sobre sus identidades, pero también reflexionar sobre qué proponerle a una sociedad que ya no es la misma del 2003. En el 2003 nosotros teníamos 20, 30, 40 años, y todavía soñábamos con un tipo de vida determinada, que era un trabajo estable, un matrimonio que, bueno, nos íbamos a separar, pero después de 10 o 15 años íbamos a tener otra pareja estable. Nuestros trabajos nos iban a permitir tener una carrera, más allá de que el neoliberalismo, la interpretación neoliberal del peronismo nos había quebrado el estado de bienestar de los 40 a los 80, también en crisis a partir de los 70, digo, pero todavía había una serie de sueños que estaban más pensados para el post-estado de bienestar del siglo XX que para este mundo en el cual hoy Fischer habla del hiperindividualismo, pero el hiperindividualismo tiene una carga moral sobre el hiperindividualista, que es un tipo egoísta que no le interesa lo que le pasa a los demás, que juega solamente su propio partido. Yo creo que es más profundo, creo que estamos en una sociedad donde lo que campea es el solitarismo, ¿no? Y el solitarismo tiene que ver con que te dejaron solo, te dejaron aislado, que esto tiene que ver el neoliberalismo, tiene que ver el post-capitalismo, el capitalismo post-fordista, como quieras llamar, el tecnofederalismo, pero también la pandemia donde te encerró en tu casa y vos te diste cuenta que estando en tu casa con una computadora podías sobrevivir, incluso podías ir a bailes desde tu casa y podías tener sexting y podías hacer un montón de cosas que la vida anterior al smartphone, que partió incluso, el smartphone parte al kirnerismo. Claro, porque el kirnerismo entiende los medios de comunicación, pero no entiende el smartphone, no entiende la verdad, la no verdad en la palma de la mano. Y fíjate que... Yo creo que no entiende ni una cosa ni la otra. No, está bien, es posible, pero entiende los medios de comunicación al estilo del siglo XX, digamos. O por lo menos tiene una reflexión sobre eso, puede ser correcta o equivocada, pero tiene una reflexión sobre el smartphone, se te va porque no hay poder hegemónico. Sí, sí, se le fue. Pero ojo, porque no hay poder hegemónico... O visible, por lo menos. Claro, pero lo que sí hay es usinas de mucha producción comunicacional, en el smartphone y en las redes. Yo creo que en ese sentido, dar respuestas para el estado de bienestar del siglo XX, en un año 23, donde la gente no sueña con el chalé californiano y la familia tipo de mamá, papá, hijo, hija, sino que sueña con otras cosas y desea otras cosas, y al mismo tiempo se siente aislado en la conexión con los otros. Y al mismo tiempo tiene una relación, que esto lo explica muy bien Berardi, una relación con el otro de me gusta o no me gusta, like o unlike, digamos, donde no hay posibilidad de matices. Digo, vos te encontrás con una persona que no piensa como vos, como es el caso de esta mesa, y vos te olés, te mirás, dudás. Te cae bien. Te cae bien, sí, sí. Pero tenés muchísimas, una paleta de colores que es interesantísimo para las relaciones sociales. En cambio, cuando vos lo que haces es tecnificar las relaciones humanas, es sí o no. Es me gusta o no me gusta. Sí, y además es insulto o no insulto. Y hay algo peor que tiene que ver con la forma de pensar, que es, reafirma mi narcisismo, reafirma la verdad que yo tengo sobre la vida, lo que el otro dice en las redes. Si no lo reafirma, puedo insultarlo y decir, y reafirmar la mía desde la negatividad. Y si no, afirmo, dando me gusta y listo. Eso en la vida real es más complicado. Es más complicado hacer ese paso sencillo, binario, porque la vida está llena de carne y hueso. Si tenés que hacer una síntesis de alguien, de tu libro, en el sentido básico, no es que te quiero llevar a lo mismo que estamos cuestionando, de la simplificación extrema. Si tenés que decir, ¿para qué sirvió? Sí, dos cosas. Hay dos. El libro intenta dar dos ideas fundamentales. Una, que el peronismo intentó resolver las crisis de modernización del Estado-Nación. Utilizo el término de Norbert Elías, un sociólogo alemán que habla de procesos civilizatorios, que, por supuesto, no es una única civilización, sino que cada país tiene su proceso civilizatorio con algunas marcas. La primera marca, para mí, de modernización, es 1860-1880, con la División Internacional de Trabajo, y Argentina como modelo agroexportador. Uno puede cuestionar muchísimo esa decisión desde 1940, pero hay que pensarla en 1860-1880, con la emergencia de una potencia, como Gran Bretaña, que es complementaria. Entonces, ¿qué hizo la élite criolla tradicional, que además eran los dueños de los campos? Nos adueñamos de los campos, y allí damos una respuesta desde el Estado-Nación. No es una respuesta en términos, como lo hizo Estados Unidos, respecto de la colonialidad de la tierra, pero es una respuesta. El problema comenzó cuando cayó el Imperio Británico como potencia complementaria. El mueble agroexportador se quedó sin razón de ser. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La élite criolla dominante, o dirigente, como la quieras llamar, no tuvo la posibilidad de construir hegemonía modernizando su propia concepción de lo que era el Estado-Nación. Ojo, hubo tipos muy lúcidos, Alejandro Bung, que pueden leer la nueva Argentina, esos textos donde decían, hay que ir a la industrialización. Carlos Pellegrini, 1890. No, 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 no. Dijo, che, hay que ir a la industrialización porque esto se acaba. Hay que aprovechar a una modernización. Claro, el proceso de modernización con la industrialización por sustitución de importaciones es previo al peronismo, pero el peronismo se monta sobre eso. Entonces, profundiza ese proceso de industrialización porque dice, bueno, evidentemente hay que sustituir a la vieja élite criolla porque no entiende lo que está pasando. Entonces, hay un primer proceso de modernización que tiene que ver con el peronismo tradicional, y hay un segundo momento de modernización muy fuerte que es la globalización en los 90. Y otra vez está el peronismo ahí para decir, bueno, nosotros vamos a dar una respuesta. La primera respuesta, la del peronismo, por supuesto que es una respuesta no acabada, no es una respuesta perfecta, es una respuesta casi como decía Horacio González, una respuesta plebeya, a lo que como dé lugar, a como podemos. No es una respuesta que vos digas, bueno, que ha acertado y que... Yo diría, no tuvo fallas ese proceso de neutralización, tuvo muchísimas fallas. Ahora, lo mismo ocurrió con el menemismo. El menemismo lo que hizo fue, a ver, las formas en las cuales se pensó el peronismo en los 40, ¿están dadas las condiciones para continuar con ese peronismo? No. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos un análisis peronístico de qué se hace en los 90. Y el tipo lo que hizo, a mí, yo no fui nunca menemista, es más, renuncié a mi afiliación del peronismo y cometí delito del esofrepacismo, como digo siempre, en los 90, pero digo, el tipo lo que hace es, desde esa mirada, bueno, yo voy a transformar, voy a modernizar la sociedad argentina de esta manera, a como dé lugar. En el medio hay corrupción, en el medio hay un 30% de personas que se quedan desocupadas, sí, por supuesto, pero hay una respuesta a ese proceso de modernización. Por los resultados, a mí me gusta mucho juzgar por los resultados, por los resultados que dejó el menemismo, no sé si fue la modernización más acertada. Incluso no sé si los resultados de la modernización que hizo el menemismo podrían considerarse resultados típicamente peronistas, porque empobreció a la sociedad, porque perjudicó a los trabajadores, porque generó una concentración de riquezas. Pero dio una respuesta, decís vos. Pero dio una respuesta a la modernización. Ahora, después vino el kirchnerismo. ¿Y qué hizo el kirchnerismo? Si el peronismo había sido el hecho maldito del país burgués, como dijo Cook, el kirchnerismo fue el hecho maldito del país neoliberal. Entonces, ¿qué fue lo que intentó hacer el kirchnerismo? Es morigerar, corregir los errores de esa modernización menemista, generando un modelo de reindustrialización dentro de pautas del mundo de la globalización y del neoliberalismo. Eso lo hizo con bastante eficiencia en los primeros 10 años. Después se lo complicó. Y se lo complicó porque también cambió el mundo. Porque también hubo... Y la pregunta del libro es, ¿hay un cuarto proceso de modernización que el peronismo tiene que responder? ¿O terminó acá? No, yo creo que puede... Si no da las respuestas, termina acá, como terminó el radicalismo. Como terminaron otros movimientos. Como terminó el rocismo. Yo te voy a decir una cosa que es algo que mi cabeza aparece siempre cuando se discuten estas cosas. Sobre todo de los 90 para acá. No entro a mirar el primer peronismo, porque veo un proceso más tumultuoso de transformación social, donde pedirle... Y lo veo además a Perón, me refiero básicamente a lo económico, después de lo político podemos discutirlo, pero lo veo a Perón muy consciente del momento que tiene el límite, ese proceso, y el momento que gira con el acuerdo con la California o con... El 51. Claro, el ajuste que hace, el famoso tema, a los muchachos lo vimos demasiado, entonces hay que bajar un poquito. El ajuste que hace, que por cierto es un ajuste de los más exitosos que tuvo la Argentina, porque hace el ajuste rápidamente, es expansivo ese ajuste. Pero, bueno, y después las razones políticas hacen que ese proceso se desvirtúe. Pero, en el caso de Menem, yo soy muy comprensivo de un tipo que recibe un 3.000% de inflación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo paro esto? Entonces, bueno, hago una serie de medidas que el tipo, durante tres años la Argentina creció al 9%, es verdad que creció la desocupación, y además bajó la inflación al cero. Y después, cuando decís, che, cuando todo el mundo sale del tipo de cambio fijo, ¿por qué no salieron con el dólar flotante rápido? Es difícil para un presidente enamorado de la herramienta que lo hizo tan popular, desprenderse a tiempo de esa herramienta, pero vos decís, hay una cuestión técnica ahí. Lo mismo pasa con el kirchnerismo, más allá de las discusiones políticas, y todo lo que hemos discutido, hay un momento que para mí es clave, que es el 2008. Hay un momento que vos decís, bueno, los demás países optaron por preservar la estabilidad, y en la Argentina, a partir de esa pelea que se dio, empieza a crecer, la inflación no se la combatió como correspondía, el déficit, que tanto decía Kirchner que era positivo, los déficits gemelos, la restricción energética, la restricción externa, un montón de medidas donde la macro se empieza a complicar por privilegiar exageradamente la micro, por descuido, por dogmatismo, por lo que fuera, por ganar elecciones. Entonces, lo que a mí me, lo podría aplicar también a los gobiernos no peronistas, la cuestión técnica que hace que finalmente el país, en lugar de despegarse, complique. No sé si entiende lo que estoy diciendo, que va más allá de... Agregaría un dato que tiene que ver para mí con el famoso cuello de botella del desarrollo argentino, que es, hay un momento en el cual la industria comienza a crecer, y ya por una cuestión lógica, la demanda de insumos que necesita para seguir produciendo, necesita importar. Y necesita importar, y necesita usar más luz, y necesita usar más gas, entonces ese cuello de botella es difícil de resolver, porque o vas a un ajuste, o seguís manteniendo el equilibrio, y yo creo que hay un problema. Este es el tema de discusión central, porque la respuesta obvia es, bueno, pero si vos subsidiás indiscriminadamente todo el tema de la energía, En algún momento explota. En algún momento le agregás más presión a ese proceso, cuando vos podés hacer una cosa que, pero que todavía hoy no lo entienden, uno de los grandes temas de la derrota electoral del kirchnerismo, más allá del clima de época, es que el último año, después del golpe contra Guzmán, porque fue un golpe muy evidente eso, la Argentina termina duplicando su inflación, termina aumentando 6 puntos de la pobreza en un año, hay un montón de cosas que pasan, producto de ese quilombo interno, y ese quilombo interno tenía que ver con el intento de reformar el esquema tarifario, y la resistencia interna de Cristina, y que además se proyecta hacia el futuro. Vos decís que el acuerdo político influye sobre la cuestión económica, sí, es posible, sí, lo que yo creo también es que es más profundo en este sentido el tema del acuerdo, yo creo que hay un problema en la constitución de las carteras de negocio, de los sectores dirigentes empresariales, que finalmente están siempre esperando el movimiento del saqueo, porque saben que en algún momento el saqueo viene, y creo que ese saqueo tiene que ver con, hagamos lo que podamos y juntémosla rápido, porque no hay posibilidad de proyectar, y yo creo que esos son los momentos, por ejemplo, de grandes crisis, donde hay sectores que se enriquecen muchísimo con estas crisis, y yo creo que si nuestros sectores empresariales, digo los concentrados, comprendieran que con un nivel de ganancia morigerado, podrían constituir un equilibrio social y político, la Argentina podría despegar, yo creo que es una cuestión de conciencia de las clases dirigentes, y de las clases dirigentes no solamente políticas, sino empresariales, económicas, digamos sociales, intelectuales, comunicacionales, me parece que ahí hay una gran crisis que no está resuelta. Si vos atravesás el libro te das cuenta que hay una especie de confrontación permanente en la Argentina, de esta Argentina establecida, como la llamamos en el libro, frente al peronismo. Que es la Argentina extranjera, por llamarlo de alguna manera. Sí, que la llamás como la Argentina extranjera. O sea, ¿qué ves de este momento, tanto de lo que está pasando con el gobierno, como lo que está pasando en el peronismo? Porque al final, incluso planteás algo que me pareció interesante, ¿no? El peronismo debe recuperar la escucha, ponés en algún momento, cuando haces una suerte de epílogo del libro. Del libro. Sí. Esa cuestión de la escucha tiene que ver, no solamente con las demandas concretas de la sociedad, sino también con las nuevas formas de vida en la sociedad. Y creo que el peronismo tiene que escuchar eso para volver a explicar algunas cosas. Cuando Milley planteó la justicia social es una aberración, no hubo un solo peronista, ni dirigente político, ni intelectuales, ni periodistas, ni militantes, ni cuadros, que subo a explicarle a la sociedad por qué la justicia social era importante hoy. Creo que el Papa fue el primero que salió a decir algo, y vos lo nombrás acá bastante. Sí, sí, porque el Papa tiene una concepción muy humanista, por todo católico, y en su característica particular muy peronista también, ¿no? Decir que el Papa es peronista es una falta de respeto al Papa. Por supuesto. Parte de la doctrina social de la Iglesia es una concepción que el Papa profundiza. Sí, sí, sí. Pero, digo, esa lógica de pensar las nuevas formas también tiene que ver con lo que ocurrió con Milley. Porque Milley, de alguna manera, logra esta mesa. ¿Por qué logra esta mesa? Porque en algún punto se pone por fuera del Estado-Nación. La discusión de él es en contra del Estado-Nación. La discusión que teníamos clásica hasta hace... Más, menos Estado. El año pasado era un Estado-Nación más ligado a la Argentina establecida, un Estado-Nación más ligado a la Argentina extranjera, y si querés después explico lo de la extranjera. Sí, sí. Pero había matices, pero la discusión grande era esa, ¿no? Yo creo que Milley, montado sobre la lógica de la Argentina establecida, o al menos con los sectores más radicalizados o más conservadores de la Argentina establecida, lo que hace es apuntar contra la construcción incluso del Estado-Nación argentino. Cuando él plantea volver al Verdi, volver a los pactos preconstitucionales, lo que está diciendo es que el Estado-Nación argentino tradicional no le sirve a él para explicar su política. Y en algún punto hay algo de cierto en eso. Entonces, ante la ruptura del Estado-Nación que plantea Milley de su anarcolibertarismo, voy a decir algo que no les va a gustar, pero están más cerca Morales y Lustó de Cristina y de Kicillof que Lustó y Morales del propio Milley. No, pues eso no coincidimos, creo. Voy a hacer todavía más. Hay sectores del PRO que estarían más cercanos al kirchnerismo en la discusión sobre el Estado-Nación que con Milley. Pero por alguna razón, todavía, todavía, no se logra tomar conciencia de la dicotomía entre ese Estado-Nación. La cobertura que nosotros hacemos de muchos temas. Bueno, un ejemplo es Mirta Legán. Sí, claro. Mirta Legán ayer diciendo... No, yo decía, esta mesa es hija de Milley. No, bueno, qué sé yo, no sé. Pero yo pienso, cuando cubríamos el veto al presupuesto universitario o a la ley de recomposición de la URSS. De financiamiento, sí. De financiamiento, eso. Yo ese día entrevisté a Susana Decibe, ministra de Educación de Menem, a Pablo Abeluto, ministro de Cultura de Macri, a Roy Ora, que es un intelectual que dio una... En el 2008 empezó a decir que no están entendiendo el campo, pasa otra cosa. O sea, gente que en otro momento era muy crítica del kirchnerismo y todos tenían la misma posición. Esto es un desastre, esto es un desastre, esto es un desastre. O sea, hay sectores de la sociedad argentina que se empiezan a reencontrar en la defensa de cosas como muy esenciales que este gobierno está atacando. Qué expresión... Bueno, lo que pasó en Brasil con Lula y Alckmin, si querés, cuando aparece Bolsonaro, o lo que pasa en Francia con el cordón sanitario, que lamentablemente no se expresó... No funcionó acá. No funcionó acá, claro. Sí, yo en el proceso civilizatorio argentino, me parece que son dos palabras que explican esto que vivimos hace 200 años. En ese proceso civilizatorio para mí hay dos grandes pactos sociales. El primer pacto social tiene que ver con la educación pública, y lo hizo Roca, no lo hizo Sarmiento, lo hizo Roca, y hay que reconocer eso, más allá de que Sarmiento haya sido la principal espada de esa ley. Y el segundo pacto social fue el ingreso de los sectores populares. Y eso lo hizo Perón. Esos fueron los dos grandes pactos sociales. Yo, el problema que creo es que, como la Argentina establecida venía... Y le está yendo más, incluso contra Roca, no solamente contra Perón. Sí, claro, está yendo contra Roca, por supuesto, eso es lo interesante. Yo tengo un amigo que se llama Lucas, que siempre discutimos esto, y le dicen, no, pero si, mi ley está en contra de Roca. Lo reivindica, pero está en contra. La clase, la élite criolla tradicional, hoy, está a la izquierda de mi ley. Porque mi ley está destruyendo el Estado Nacional Argentino, y está, de alguna manera, destruyendo ese proceso civilizatorio argentino, donde podíamos discutir, digo, en momentos muy duros la violencia era muy alta, pero había una serie de acuerdos básicos. Pero quiero volver a esta lógica de esa inclusión del peronismo, que me parece que, para mí, tenemos que reflexionar y pensar mucho sobre esto para el nuevo pacto del Estado Nacional Argentino, que tiene que ver con la cuestión del socioracismo en la Argentina. Si vos me decís, ¿para qué sirvió el peronismo? Bueno, para intentar combatir esa matriz que entre civilización y barbarie de Sarmiento y el positivismo roquista generó un supremacismo racial donde el hombre blanco es superior a la mujer blanca, al hombre y a la mujer mestiza, y al hombre y a la mujer de los pueblos originales. Y esa lógica que la aristocracia acusaba al gobierno de Yrigoyen de ser un gobierno de negroides, después pasó a ser los cabecitas negras, después pasó a ser el negro de mierda o el negro de alma, o el orco, o este tipo de construcciones que se hacen socioraciales sobre el pobre, sobre el negro pobre, sobre el marrón, como se dice ahora, me parece que es constitutiva de la imposibilidad de una concepción de unidad nacional real, seria, profunda, humana en los argentinos. Y creo que hay que pensar esa variable, ¿por qué? Porque finalmente sigue habiendo argentinos establecidos y argentinos extranjeros. Lo curioso es que esos argentinos que son sometidos a esa mirada prejuiciosa racial votaron a Milley. Sí, por supuesto, porque Milley no es supremacista. Esto es lo interesante de Milley. Milley no tiene una mirada sobre la negrada supremacista, no habla de los negros de mierda, sí Macri, pero Milley no. Milley no tiene esa mirada supremacista. Milley tiene otra mirada supremacista, si la ves o no la ves, digamos, es otra cosa. Si está conmigo, no está conmigo, en definitiva. Y por eso es interesante que muchos argentinos, negros de mierda, como uno podría decir, apoyan a Milley porque se sienten de alguna manera identificados en esa lógica que tuvo Milley de ser un marginal de la política. Porque en esa marginalidad de la política, del tipo que grita, se enloquece, es un sacado, representa la propia marginalidad del tipo que es un extranjero en su propio país. Y esta lógica de la extranjería me parece que hay que pensar... Pero esa responsabilidad, ¿no es importante? ¿No ha sido un gobierno que estuvo 20 años en el poder? ¿El kirchnerismo no tiene una enorme responsabilidad en eso? Lo que pasa es que el kirchnerismo también está visualizado como negro de mierda o como negro de alma, en algún punto. Y la construcción que se hace sobre el kirchnerismo posterior al gobierno. Más allá de que, por ejemplo, a mí nunca me gustó la lógica de amigo-enemigo planteada por el kirchnerismo, y lo dije siempre, ¿no? Porque me parece que las lógicas de amigo-enemigo y binarias son un poco pobres para... Pero entiendo que sirven para acumular política. Entiendo que sirven para acumular política. Si tienen una limitación, que es la limitación solamente simbólica, lo entiendo. Y en algún punto, por eso, me banco cierto binarismo del peronismo, del kirchnerismo, siempre y cuando no pase determinados límites. Pero lo que yo veo es que a partir del 2015 en adelante, lo que hay es una barbarización, una deshumanización del kirchnerista. Que en algunos casos están montados sobre símbolos que son ciertos, pero en otros no. O que al menos son compartidos por todo el arco político. Por ejemplo. Y yo creo que esa lógica del negro de alma... El peronista es el negro de alma. Incluso puede ser de clase media. Se intenta de que el peronista blanco no pueda ser de clase media. Porque se lo discrimina. Vos sos blanco, ¿cómo vas a ser peronista? Es algo que se escucha mucho. Yo les digo que, como peronista blanco, lo escuché a lo largo de toda mi... Maestras del primario, me dijeron que vos no podés ser peronista porque venís a un colegio privado, me decían. Ojo, porque esa discriminación es interesante para analizarla, no como victimización, sino como ver los mecanismos, cómo funcionan los mecanismos en las lógicas de relación de la propia argentinidad. Hernán, es para hablar muchísimo más. Ya no tengo más tiempo, pero si sos muy sintético, porque hoy hay un acto donde está Axel Kicillof para meter algo de coyuntura. Y que está en medio de una disputa fuerte con Cristina Kirchner. ¿Ves algo ahí que te parece...? Pero tenés que ser sintético. No, yo no entiendo la interna. No entiendo cómo dos dirigentes políticos, hasta hace 15 minutos estaban juntos, ahora resulta que uno es un enemigo irreconciliable. No entiendo. Quizás si la explican, la entendemos, pero no se entiende. ¿Hertán, tenés un libro para regalar para los docentes? No, acá lo tengo, pero les puedo mandar. Pero si no, yo te doy el mío. Si se venga, que está marcado por mí. No, que está todo marcado. No importa, mejor, mejor. Mejor le va a gustar. Un libro marcado por Reinaldo. Claro, está bueno. Está marcado con lápiz, porque yo soy de... Ah, marcado doblada las páginas, pero bueno. Tengo un... Voy a hacer al 155-379-8990, voy a hacer una pregunta, y los que respondan correctamente se pueden llevar el libro. A ver qué pregunta. La pregunta es, Perón decía que primero estaba la patria, después estaba el movimiento. ¿Y qué estaba en tercer lugar? Bueno, el que escriba correctamente esa pregunta, por lo menos sepan eso para ver el libro de Hernán. Si no saben eso, nada. No le damos nada. Compitan por un libro de otra cosa. Está buenísimo el libro de Hernán Brienza, ¿Para qué sirvió el peronismo? 11 ideas para comprender su existencia, lo acaba de publicar Planeta, y alguno de ustedes se lo va a llevar. Gracias, Hernán. No, gracias a ustedes por la invitación. Pase lo que pase Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase Lunes a viernes de 10 a 11 En Radio Convo